El Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, Codía, anunció este lunes el inicio de su semana de aniversario, que se llevará a cabo hasta el 21 del presente mes, al ingeniero Miguel Martín Pantaleón Concepción. La semana de aniversario inició la mañana de hoy, con el izamiento de las banderas en la Casa Club, seguido de la rueda de prensa donde la Junta Directiva dio a conocer las actividades a realizar durante las fiestas. Es por costumbre nosotros como Codía Regional, hacer este tipo de actividades, valga la redundancia, en ocasión de la celebración de un año más de nuestro código, el cual fue creado en el año 1985, específicamente el 19 de octubre. Quien en ese momento tuvo como presidente al ingeniero William Quiroz, al arquitecto William Quiroz, perdón. Y nosotros hacemos este tipo de actividades, organizando una serie de eventos durante todo el transcurso de la semana, y en este caso será realizada o llevada a cabo desde hoy día 15 de octubre hasta el día 21 de octubre. INTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.